Hola amiguitos de YouTube, hoy, como es el 2 de Julio, es mi cumpleaños Estoy en mi primer juguete, pero me robé a mi papá ¡Miren! Bueno, se va a ir en una capa, pero bueno, pero miren esto ¡Miren! ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Yo quiero jugar! También miren esto ¡Guau! Bueno, empezamos a abrir ¡Puedo abrir! ¡Puedo abrir! ¡Puedo abrir! ¡No! ¡Eres muy chiquito! ¡Eres muy chiquito y lo puedes romper! ¡Por favor! ¡No me hagas la parita del tío! ¡No es que siempre me hagas! ¡Guau! ¡Tiene accesorios y otras cosas! ¿No? ¡Sí! ¡Guau! ¡Quiero ver eso! ¡Estoy muy emocionada, chicos! ¡Perdonen! ¡Rompiste la caja! ¡Lo sacaste de su empaque! ¡Aaaaaaah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos a ver! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Baila! ¡Qué lindo! ¡Vamos a ver qué pasa! solidarous! ¡Quiero proveer algo! ¿Ahí?! ¡Aaah! ¡Se estaba despaciendo! ¡Hola! ¡Hola! y ahora amiguitos no digan nada pero voy a molestar no estás haciendo nada ¿no? no me mereces el huequito hola no me mereces... ¡acá estoy! ahí está vamos a ver cómo lo mando vamos a ver el lado de mí ¡wow! ¡qué lindo! ¡ahí! sí sí Pepe se va a montar al cerdito ¡mami! ¡estoy emocionado! ¡sí! ¡no me caí! ¡sí! ¡vamos! ¡sí! capaz se puede hacer un amiguito, espero que sí suscribanse al canal, no se olviden ¿eh? y también denle like y compartan a todo el mundo ¿sí? ¡sí! queremos su ayuda, gracias por estar ¡ah! 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 ¿quedó bien? ¡sí! bueno amiguis como se acerca mi cumpleaños me voy a ir a cortar el pelo no se olviden de acompañarme y no se pierdan este vídeo ¡sí! Sí, claro. Vamos a mostrar por acá. Tenemos una campera hermosa con pelotitos. ¡Guau! ¡Qué lindo! Puede ser tu cama. ¡Es buenísimo! ¡Qué lindo! ¡Quiero entrar también! ¡Juani! ¿Qué es esto? ¡Está buenísimo! ¿Qué te dije, Gerard? Bueno, siéntense. ¡Sí! ¡Vamos a sentarnos aquí, Pepito! ¡Ven! ¡Veamos! ¡Vamos viendo los regalitos, amigos de YouTube! Y miren, esta es una vaquita hermosa. Es muy bien en el mundo. ¡Guau! ¡Esta es una vaquita hermosa! ¿Qué más? Acá tenemos un carrito que no se me necesita. Me va a servir para una bebé que va a venir y se va a llamar... ¡Muy bien! Y bueno... Ahora vamos a traer... ¡Miren esta hermosa hierro! ¡Guau! ¿De catuchera? Sí, para el colegio. ¡Hoy vamos a ver el tercero! ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! ¡Miren! ¡Miren! ¡Chara sabe, no? ¡Guau! ¡Sí! ¡Está re bueno! ¡Tiene cola de sirena! ¡Sí saben lo que es! ¡Pongan lo que es acá abajo! ¡Guau! 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 ¡Acá hay una limonera! ¡Aquí hay una limonera! ¡Aquí hay una limonera! ¡Pongan así! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Guau! ¿Y brillitos? ¡Acá hay brillitos! ¡Uuuh! ¡Un eclipse y un sanillo que son espectaculares! ¡Aquí hay una limonera! ¡Aquí hay una limonera! ¡Les gustan! ¡Ay, miren los clips! ¡Son de... ¡Guau! ¡Son de estrella! ¡Miren! ¡Guau! ¡Bueno! ¡Siga! ¿Qué será? ¡Guau! ¡Acá hay una cadenita! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Tum! ¡Guau! ¡Acá hay cosas de patinería! Una hermosa que me traigo aquí ¡Aca hay lapis de pastel! ¡Wow! ¡El juego de la cuerda! ¡Wow! Acá hay más ¡Sí! ¿Quién es este? ¡Wow! ¡Y Santina! ¡Oh! ¡Aguanla! ¡Qué manito! ¿Qué más hay, Juani? Hay también este libro que es para pintar mandalas Hay también Este que lo puse yo porque no tenía otro modo ¡Y el de mi papá! Juana, mis ocho años ¡Wow! Son muchos macadórios Esto es ¿Qué haces? ¿Te gustó o no te gustó? ¡Está re bueno! ¡Ay, listo! Bueno A ver Tenemos esta libreta Suscríbete al canal Y denle like Por favor ¡Y tocan la campanita de acá abajo! ¡horrío! ¡Feliz cumple, Juani! ¡Feliz cumple! ¡Gracias!